Yo no sé O tu cante más lindo que yo Un guaguancó Lo que yo quiero es que perdure el sentimiento Nuestro ritmo y fundamento Que Cuba nos dio Como los roncos Los lugareños El capirote Los fines rápidos Y el paso franco debemos de actuar En un mismo corazón Oído Yo no sé Si yo canto mejor O tu cante más lindo que yo Un guaguancó Nuestro lindo guaguancó Llora como lloré Llora como lloré Llora como lloré Así decía la vieja Inés, llora como lloré, por mi cubita yo cantaré, llora como lloré, oiga sonero le diré que, llora como lloré, oiga sonero le inspiraré, llora como lloré, oye mi güiro le cantaré, llora como lloré, por mi cubita le cantaré. Ay, la maba. Llora como lloré, oiga sonero yo le diré, llora como lloré, oiga sonero le inspiraré, llora como lloré, o ajá la valía en un solo pie, llora como lloré, para qué bailes, La inspiraré Lloran como lloré Como lloré, como lloré Lloran como lloré Chocolates Lloran como lloré Lloran como lloré Lloran como lloré Por mi cubita yo le diré Lloran como lloré Así decía la vieja Inés Lloran como lloré Si usted no goza yo le diré Lloran como lloré Oiga que güero le traigo a usted Lloran como lloré Lloran como lloré Azúcar